Una camioneta que transportaba a Huachicol y con el conductor huía de la policía terminó volcando y explotando en esta ciudad. El percance ocasionó que varias propiedades resultaran conflagradas. Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Emilio Zapata y Enrique Ramírez se había volcado un vehículo y había explotado, incendiando varias propiedades. De inmediato se trasladaron al lugar bomberos y socorristas, quienes se abocaron a sofocar el aparatoso incendio, lo cual consiguieron horas después. Fue al continuar con las indagatorias del caso que se estableció que la camioneta volcada transportaba a Huachicol y era perseguida por la policía. El hecho dejó dos mujeres lesionadas de gravedad y cuantiosos daños de materiales. Con información de la redacción para 90 grados, Marco Ayala.